En este vídeo, te enseñaré cómo cambiar el nombre de usuario y el nombre de tu página de Facebook, ya sea que estés en el móvil o en la computadora. Lo primero que debemos hacer es estar en nuestra página. Si estás en el celular, tienes que iniciar sesión mediante el navegador y poner el navegador en modo escritorio, simplemente dando clic aquí en los tres puntitos y luego seleccionar modo escritorio. Continuando y aclarando, los mismos pasos se aplican para ambos dispositivos. Estando en tu página, vas a dar clic al icono de tu perfil. Te saldrán unas opciones. Vas a dar clic sobre la opción Configuración y privacidad. Ahora daremos clic en Configuración. La página de Facebook cambiará y ahora veremos unas opciones en la parte izquierda. Entre tantas opciones, vamos a deslizar hacia abajo y ubicaremos la opción que dice Configuración de la página. Damos clic encima y ahora veremos justo la opción que buscamos, que es Nombre. Damos clic donde dice Ver y listo, podrás ver tanto el nombre y el usuario que tiene la página. Para cambiarlos, presiona encima de Editar y ya podrás cambiar el nombre o el usuario sin problema. Solo asegúrate de leer la indicación de que no podrás volver a cambiar dentro de 60 días. Y otra nota importante. Si estás en la computadora, puedes cambiar tanto el nombre como el usuario, mientras que si lo estás haciendo desde el celular, solo puedes cambiar el nombre. Y bueno, eso sería todo. Si tienes dudas, déjalas aquí debajo del vídeo. Nos vemos hasta la próxima.